Vamos a los saludos. Empezamos por el titular de los lunes, Gonzalo Baroni, el único representante de los lunes. ¿Cómo andan Gonzalo? Gracias Romina, buenos días y un saludo a todos mis contartulios que están en la playa. Florencia Pereira, quien recién escuchaba. Buen día Flor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo pasaste el cumple ayer? Muy bien, muy bien, muy festejada, muy rodeada con los afectos lindos. ¿Cumplís el mismo día que el presidente? Cumplo el mismo día que el presidente. 17 de enero. Un poquito bastante menos, pero sí capricorniana. No preguntemos igual. Es más simpática Florencia. No tengo ningún problema. 38K. Acá en Uruguay con 38K soy una joven promesa del periodismo. Pablo Anzalone. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a recordar que Pablo ya nos acompañó en una mesa la semana pasada. Es un gusto tenerlo por acá. Es licenciado en ciencias de la educación, diplomado sobre formación y evaluación de las políticas públicas en innovación. Se desempeñó como director de salud y director de recursos humanos en la Intendencia Municipal de Montevideo. Integra hoy en día el colectivo El Taser y se define como frenteamplista independiente. Parece que la primera vez te fue bien. Sí, me pareció interesante. Lo había escuchado muchas veces, pero participar directamente es otra cosa. Y también saludo a Leonardo Costa, a quien contactamos por teléfono. ¿Qué tal? Buen día, Leonardo. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Por dónde te encontramos? En Punta del Este. ¿Cómo está el día por allá? Ah, ventoso pero lindo. ¿Da para la plaza? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Hay que buscar dónde hay menos viento nada más. Bueno, vamos al primer tema que tenemos planteado para hoy. La gremial única del taxi ve con preocupación la baja de la recaudación en los últimos meses y aunque no responsabiliza directamente a la empresa Uber por no tener cifras de su operativa, advierte que seguirán tratando de impedir su funcionamiento. El dirigente de la gremial, Carlos Mera, señaló a Radio Monte Carlo que están vigilando la operativa de la empresa y que van a actuar cuando detecten su presencia. Nosotros, cada vez que un compañero nos convoque, cada vez que un compañero vea esta empresa en la vía pública, incitando a otros uruguayos a cometer este ilícito, a realizar esta tarea en forma clandestina, te repito, porque existen normas municipales vigentes, existen normas de convivencia, ellos están yendo contra todo y cada vez que ellos pongan en la vía pública o nos enteremos que un compañero está siendo provocado o agredido de esta manera, las agresiones no siempre son físicas, hay todo tipo de agresión. Nosotros entendemos que esto es una agresión, es una agresión hacia el trabajo, hacia el trabajo formal, hacia el bolsillo del trabajador. La última estrategia implementada por algunos taxistas y que se dio en dos ocasiones en los últimos días fue la de interceptar a trabajadores al servicio de Uber, impedir su paso y obligarlos a permanecer en el lugar hasta que llegara la policía. Estos fueron los últimos hechos que se dieron. Bueno, ¿con quién empezamos, Florencia? A ver, ¿cómo viste este tema? Este tema, bueno, yo creo que hemos hablado por lo menos a través de las redes sociales, también acá en la mesa, desde diferentes puntos de vista. A mí lo que me pasa es que siento que hay dos patotas, ¿no? Por un lado la patota de Uber, en el sentido que ellos vinieron y se instalaron sin tener los permisos, sin haber hablado con las autoridades, como hacen en otras partes del mundo, es una estrategia de Uber, ¿no? Primero se instalan y después se arma la polémica, no hacen publicidad y a través de toda la polémica que se arma alrededor y que los problemas que tienen con los taxistas, la gente se entera que existen, etcétera, ¿no? Y por otro lado, esto de la gremial de decir nosotros los vamos a perseguir y vamos a ver dónde están y bueno, y realmente lo que uno vio en las imágenes y lo que después escuchaba era esa actitud de patoterismo, ¿no? Es decir, yo no voy a defender a Uber, no creo que está bien lo que está haciendo. También veo una omisión de parte de las autoridades porque se habló de que se formaba una comisión en esta cosa que tenemos en Uruguay de las comisionitis agudas que le digo yo, ¿no? De para todos armamos una comisión, evaluando, analizando qué es lo que se va a hacer. Uno habla con la intendencia y no dan mayores señales de, se habla de que hubo algunas multas, pero han sido pocas en realidad para el tiempo, cuatro multas que se han aplicado. Y por otro lado también me cuestiono un poco de la posición de los uruguayos, es decir, bueno, yo estoy, no digo yo, pero mucha gente ha utilizado, estás utilizando un servicio que es por lo menos irregular. No me animo a decir ilegal porque todavía no está claro cuáles son las herramientas legales para impedir que estén realizando lo que estén realizando, pero por lo menos un servicio que está actuando de forma irregular. Y por otro lado, en el caso de la gremial única del taxi, tuvo que llegar un servicio de estas características para empezar a revisar determinadas cosas, entre ellas la famosa mampara. Pablo. Sí, yo creo que en todo el mundo se han producido muchos actos de resistencia frente a esta manera de operar de Uber. Y sin duda hay una actitud avasallante por parte de la multinacional, ¿no? O sea que no respeta ninguna ni busca ninguna regulación. Más allá de que las incorporaciones tecnológicas son una cosa interesante y tendrían que ayudarnos a mejorar el sistema de transporte, pero tiene que estar en el marco de una regulación. Y si hay algún vacío normativo, hay que discutirlo y llenarlo, ¿no? No se puede actuar de una manera, digamos, tan prepotente como está desarrollando la empresa. Por supuesto que esto genera reacciones, tanto de las patronales, como es en este caso, como de los trabajadores en ese sentido, ¿no? De cualquier manera también creo que nos pone sobre la mesa el tema de, bueno, cuál es la situación del transporte, del transporte de pasajeros en general en la ciudad y la necesidad de repensar globalmente este sistema, ¿no? Yo realmente reconozco que cuando empecé a leerlo estoy bastante contaminado porque hemos llevado este debate varias veces por varios lados. Hemos escuchado patota de un lado, patota del otro. Yo creo que lo quise enfocar, por lo menos, desde el lado de lo que es el Estado. Yo creo que ahora no es ilegal, sino que es irregular. ¿Por qué? Porque está funcionando dentro de un vacío normativo, dentro de un vacío legal en el cual en un principio la intendencia, las intendencias, pero en particular la intendencia de Montevideo que fue donde comenzó Uber, no fue muy clara. Incluso las declaraciones del intendente. A mí me gusta ver las pequeñas cosas y el tipo dice, Daniel Martínez, perdón, el tipo no. Daniel Martínez dice, a mí vino un colombiano y me tiró una carpeta de Uber. O sea, a tal punto le erró con eso, que es un venezolano el que se acercó con él. O sea, ni siquiera tenía clara de qué nacionalidad era, ni cuándo vino. Demasiada atención no le prestó y fue con muchos prejuicios. Yo creo que eso a mí por lo menos me indica que no lo trató con seriedad. Primero, no lo trancó de entrada. Dejó que corriera y recién a las dos o tres semanas empezó a aplicar estas sanciones. Después el tema de la patronal, me parece que está salido de sus cabales. No puede ser que corten la libre circulación de una camioneta que no estaba cumpliendo los servicios de pasajeros. Estaba informando. Después, si tiene razón o no, tenía una calcomanía de Uber que era lo que la identificaba con la empresa, pero no estaba dando el servicio, sino que informa a posibles usuarios del sistema y da algún tipo de asistencia a los conductores. Que ahí lo que podemos entrar a discutir es que, bueno, sí, está ayudando a este sistema que funciona de forma irregular. Pero de ahí a frenarlo, ponerse en doble fila, no dejarlo circular, empujarlo, decirle algún insulto, me parece que no es la actitud. Yo creo que acá el problema igual es que no es claro el Estado, la Intendencia, qué es lo que vamos a hacer con esta situación. Todo lo que sucede en el mundo, bueno, sí, lo tenemos que tomar como algo a tener en cuenta, porque es algo obvio. En algunos lugares algunas empresas de taxi se han cerrado, en algunos lugares las empresas de taxi también han tenido estos problemas. Sin embargo, nosotros tenemos una situación muy peculiar con nuestros taxis, porque vaya casualidad, todo el mundo ahora parece que el servicio de taxi era malo. Yo hace tres, cuatro meses no escuchaba tanta queja, salvo alguna cosa muy particular de las mamparas. Ahora parece que el servicio de taxi es patético o es lamentable. Entonces, por lo menos yo le doy la derecha en el sentido de que nos ha permitido discutir de alguna forma nuestro sistema de transporte que no es tan eficiente. Por lo menos no reciben tarjetas. Y si reciben, reciben una en particular y algunos móviles. Es algo que hoy en día funciona casi tan habitual como quien va a un kiosco, compra algo y utiliza una tarjeta. Mirá, por ejemplo, Luis, un docente que nos escribe, dice, el problema de los taxis son ellos mismos. Uber viene solo a aprovechar un sentimiento que ya estaba la gente, el servicio es malo y solo se usaba porque no había más remedio. El gremio del taxi y la intendencia es cómplice de esto y la gente está cansada. Por eso Uber florece. Leonardo, tú como abogado, ¿qué lectura haces? Primero que nada, lo que está haciendo la patronal del taxi, notoriamente, es un abuso derecho, claramente, incluso ejerciendo hasta en algunos casos violencia privada, como es el caso de estas sazonadas que hacen sobre los taxistas. También es cierto que Uber hizo algo parecido en el sentido que fue una empresa disruptiva que vino de un día para otro a aprovechar este vacío. Ahora, el centro de la polémica para mí está en cómo debe ser la regulación del transporte público, digamos, en Montevideo y en las ciudades, y especialmente cuál es el eje de la actuación. Si el eje de la actuación son las empresas que brindan el servicio, ¿cómo es el ciudadano? Y para mí el eje de la actuación tiene que ser el ciudadano que, en definitiva, siempre está prisionero de pocas matrículas de taxi que se brindan, en donde hay una especie de coto de casa del negocio de los taxistas, de la patronal especialmente, ¿no? Y donde, en definitiva, si uno quiere a determinadas horas conseguir taxi, es difícil hacerlo a un precio totalmente excesivo y, lo peor, de pésima calidad. Entonces, lo bueno que tiene el tema de Uber es que ponen en el centro de la cuestión la política pública que tiene que estar en el eje del ciudadano, que hasta ahora me parece que los municipios a veces se olvidan de que el transporte colectivo en Montevideo o en cualquier otra ciudad tiene que tener como eje al ciudadano y, sobre todo, tiene que ser de calidad, cosa que hoy por hoy no lo es. Sí, yo con el tema del taxi, más allá de la mampara, será por mi experiencia en otros países de América Latina, yo les puedo decir que en relación a otros países de América Latina, que es donde los podemos comparar, porque a mí me encantaría compararnos con Inglaterra o con Estados Unidos, pero si uno mira la región, nuestros taxis, más allá de la mampara, ahí estoy de acuerdo, que hay que revisar ese tema, están muy bien, empezando en que yo sé que me voy a subir un taxi, que todos los taxis son legales, ¿está? Es decir, porque tanto en Argentina, tal vez ustedes se han viajado a Buenos Aires, la advertencia es, ojo con el taxi que te tomás, ojo con el taxi que te tomás, porque puedes un taxi trucho, te pueden asaltar, te pueden violar, bueno, ni que hablar en México y ni que hablar en otras partes de América Latina. Entonces, creo que en eso se ha hecho un buen trabajo, en decir, bueno, yo tengo registrados todos los taxis, yo sé quién está con la tecnología, incluso a través de un GPS, yo puedo identificar quién me lleva, quién me trae, es decir, perfecto, hay que revisar el tema de la mampara, sí, hay que terminar, hay que revisar el tema de los costos también. Ahora, Uber es más barato porque, ahora, si yo no voy a aportar determinados cuestiones sociales, o sea, DGI, ya sea BPS, bueno, sí, obviamente, yo voy a ser más barato. Entonces, a mí también me genera mucho ruido cuando todo empieza con, bueno, vamos a liberalizar, vamos a que cada uno tenga su unipersonal. Entonces, a ver, o sos dependiente o no sos dependiente. Teóricamente, si las personas que hacen este servicio no son dependientes, tienen una unipersonal, si tienen problemas, no debería Uber respaldarlas. ¿Por qué? Porque es una unipersonal, es una empresa que se tiene que hacer cargo de todos sus costos incluidos y le sacan la patente. Pero Uber dice, no, no, son parte de nuestra empresa, las vamos a respaldar. Bueno, ¿son o no son? ¿Liberamos totalmente la prestación de servicios, aunque sea una empresa finalmente? Es decir, creo que hay una discusión de fondo que tiene que ver cómo vamos a seguir funcionando en este tema. Más allá de Uber, ¿no? Hay otras aplicaciones que también quieren desembarcar en Uruguay, que han desembarcado en otras partes del mundo y que, bueno, ponen el ojo de, bueno, todo liberal, todo buenísimo, vamos arriba, es una sociedad de la demanda y todo lo que quieras. Pero, bueno, ¿y dónde quedan los trabajadores? Esa es mi preocupación, ¿dónde quedan los trabajadores? Más allá de los trabajadores del taxi. A mí lo que me llama la atención, insisto, esto lo volvemos a discutir porque el gremio, la patronal de taxi sale a decir que tiene una merma en la facturación. En enero, con un enero montevillano vacío, donde dicen, ahora que nos sube la luz, el agua y el teléfono, ahí además tenemos un competidor. Me parece que la discusión acá de fondo es que no hay una regulación clara, el Estado no es claro, es ambivalente, hasta tal punto de que dicen, no, no lo podemos controlar. Esto pasa por una tarjeta de crédito, la DGI, no puede controlar eso, no puede cruzar datos. Si lo quieren cortar, lo cortan de entrada, de raíz, cruzan datos y ya está. Tantas veces uno quiere cruzar datos para ver si factura o no factura tal o cual empresa, si está evadiendo o no está evadiendo. Y una empresa multinacional que está mes a mes o cada 15 días, no recuerdo bien, les deposita en una cuenta bancaria del sistema bancario uruguayo, el sistema bancario regulado también por el Banco Central, reciben plata del exterior por prestar un servicio y no lo están regulando, no pueden cruzar datos. Entonces hay una negligencia del Estado que es grave. Nosotros podemos llegar a discutir si tiene razón o si no tiene razón, pero el Estado acá no es claro. Yo quería leer en particular, el Banco de Seguros, la semana pasada, a todos sus corredores, les envió un correo que dice, Ramo 4, vehículos seguros para servicios de transporte de pasajeros no regulados. Informamos que está autorizada la comercialización de seguros para vehículos que transporten pasajeros de forma onerosa sin estar regulados. Sigue, sigue el correo y en un momento dice, particularmente los vehículos que trabajen para Uber, Banco de Seguro del Estado, que está directamente relacionado con el Estado. Nadie puede decir que esto no tiene nada que ver con el intendente Daniel Martínez, que no tiene nada que ver con la DGI, no tiene nada que ver con nada. Banco de Seguro del Estado dice, particularmente los vehículos que trabajen para Uber deberán ser asegurados con destino, comillas, remis. Si desean asegurar para los pasajeros transportados, también deberán contratar además el adicional y sigue categoría. Por consultas agradecemos consultar a su ejecutivo. Esto está membretado por el Banco de Seguros y se lo enviaron a todos los corredores que trabajan en plaza. Entonces Banco de Seguros está regulando de facto esto. El BPS, bueno, capaz es el que menos puede cruzar datos o que por lo menos no tiene más claro. DGI ya lo puede cortar y no lo hace. El sistema bancario lo puede cortar y no lo hace. Puede intervenir esas cuentas y no lo hace. Entonces está todo funcionando y acá hay algo que no me cierra y que es necesariamente de parte del Estado. Después podemos discutir la actitud patoterial de cada uno, que no me gusta la de ninguno de ambos, pero sin embargo acá esto ya es grave y de hecho el Banco de Seguros lo está regulando y la DGI está haciendo negligencia con todo este tema. Pablo, ¿qué te parece ese aspecto que marca Gonzalo de la ineptitud o la omisión concretamente del rol del Estado y con esta novedad? ¿No? Que el Banco de Seguros lo está citamente recogiendo. En todo el mundo Uber ha aprovechado los vacíos normativos para actuar en ese sentido y es lógico que eso genera en todos los niveles del Estado un nivel de análisis del tema y de consideración hasta definir normas. Lo que está claro es que no es aceptable que no haya normas. No está claro que la desregulación en materia de transporte de pasajeros no es aceptable. No es una opción aceptable porque en nuestras sociedades, ¿no? En otro momento, en otro contexto, podría ser. En este momento no lo puede ser. Y en todo caso creo que lo que dice en el sentido del Banco de Seguros es interesante porque vale el sentido de la regulación. O sea, más bien diría que es un argumento en contrario. Bueno, por lo menos algunos organismos empiezan a dar informes que obviamente tendría que ser coherentes entre todos los organismos involucrados en relación a cómo manejarse porque hasta el momento esos transportes no tienen ningún tipo de seguro. Quiere decir que cualquier accidente que les pase no hay quien se haga responsable porque eso no está establecido y es muy importante que esté. Yo creo que en ese plano además hay algunos aspectos que hacen a las mejoras. ¿Cuáles son las mejoras que puedan introducir Uber? Algunas ya estaban. El conectar por la app del celular ya estaba por Easy Taxi, estaba Voy en Taxi. Había distintos... Bueno, es una mejora realmente la posibilidad de no tener que estar esperando el teléfono y hacerlo a través del celular. Ya había otras opciones. Es un elemento. El otro aspecto que yo creo que hay que señalar como elemento interesante a reforzar es el control social. La idea de que el pasajero opine y juzgue el pasaje, el viaje, es un elemento interesante. No tiene nada que ver... Uber lo aplica con un mecanismo empresarial. Pero esto debería hacerse en todo el sistema. Sistema de transporte público, en el resto de los taxis. O sea, tendría que haber un mecanismo a través del cual los usuarios pudieran hacer oír su voz y eso tuviera algún efecto pertinente. Leonardo. Sí. Primero que nada, yo creo que lo que está haciendo el Banco del Seguro me parece que es dar regulación en un lugar donde no está. Si lo hace en coordinación o no con la gente del municipio es otro tema. Pero por lo menos le está dando una seguridad al pasajero de que va a tener una cobertura de seguro. Lo cual me parece en sí mismo un positivo. El otro tema que yo estuve pensando y algo que decía recién Pablo es, por ejemplo, en Colombia hay una aplicación de denunciar el servicio de taxi que a su vez eso va al municipio respectivo que de alguna manera por lo menos le da esa especie de control social. Y por último, ¿cuál puede ser la estrategia que puede tener acá la patronal del taxi o aquellos individuos que tienen una habilitación en el municipio? Naturalmente que cerrar el mercado no es la alternativa y es lo que hasta ahora ha sido la estrategia de por lo menos de su presidente, de Durado. Sí, porque recordemos que la gremial del taxi lo que ha hecho es registrar, por ejemplo, la marca con anterioridad para evitar que Uber pudiera usarla. Esta que venimos comentando ahora de los últimos días de impedirle el paso a los taxistas es una más de esa larga lista, ¿verdad? También limpió las reuniones de formación de los choferes de Uber, cortó durante varios días el tránsito aquí en el centro de Motovideo, en protesta justamente por cómo se venía dando la actividad de esta empresa. Sí, pero yo digo, son todas tareas que son una especie de guerra de guerrillas para ver si pueden de alguna manera parar a Uber y no atacan el problema de fondo que es, ¿existe demanda insatisfecha del transporte? Aparentemente sí. Por tanto, ¿cuál puede ser el camino que tenga la patronal del taxi frente a este nuevo fenómeno de Uber? Y una alternativa puede decir al municipio, bájeme el precio de lo que es la patente y habilite más. ¿Qué pasa si en Montevideo hay más taxi a un menor precio? Y parte del precio no solo es los costos directos, sino también la amortización de este valor llave que hay que pagar con la intendencia. ¿Qué pasa si cambia el eje de la discusión por parte de la patronal y dice, bueno, está bien, ya que hay un mercado mucho más necesario, o mejor dicho, que necesita más transporte? ¿Por qué en vez de que ese lugar lo ocupe Uber no lo ocupan taxistas con una estrategia más abierta, más agresiva de pedir más licencias y sobre todo de que la intendencia les baje el precio de esas 3.000 que aparentemente hay hoy? Yo creo que ese es el único camino que tiene hoy la patronal del taxi para no seguir quejándose. No tiene otro porque de lo contrario el espacio de insatisfacción que tiene el ciudadano y sobre todo el ciudadano montevideano va a estar cubierto por otro servicio. A ver, ¿un apunte, Gonzalo? Un apunte rápido. Algunas cosas, sí, en la línea de Leonardo de propuestas. Recién ahora están discutiendo si la tarjeta STM, la que todos utilizamos para subirnos al Omnius, que la podés cargar en cualquier punto de venta, que lamentablemente solamente lo maneja Cutsa y las empresas asociadas, pero podría ser en otros puntos. Pero esa tarjeta recién ahora la están evaluando que todos los taxis lo puedan utilizar. Después, ¿es necesario que todos cambien a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde no consigas un taxi en la calle? ¿Es necesario que a las 3 de la mañana, un día que no es tan rentable, todos los taxis están parados en las estaciones de servicio y no necesariamente llamás por teléfono y no hay taxi, demoran y demás? Yo creo que hay insatisfacción en el servicio. A las 7 de la tarde, por ejemplo, 1 hora pico, 6 de la tarde, no hay taxis en la calle. Entonces me parece que los taximetristas tendrían que ponerse a pensar si realmente necesitan más licencias, si cuando entran a las zonas que de pronto han tenido algunos robos anteriormente, si pueden utilizar otros medios de pago, tal vez la tarjeta STM, tienen que utilizar de alguna forma. Y me parece que no están apuntando a eso, sino que están haciendo realmente, como decía Leonardo, una guerra de guerrillas. Gracias. 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 Gracias.